Hace unas semanas hablamos claro sobre la Inyora 313 y os mostré cuáles eran sus puntos fuertes y dónde pecaba de carecer este crawler, el cual no es que fuera de una gran calidad, en lo que nos referimos a engranajes internos. Pero en ese vídeo, en una de vuestras preguntas, os recomendé que había en el mercado actualmente a un precio medianamente económico y sobre todo resistente, en el que día de la edición de ese vídeo y la edición de este vídeo, no lo hay nada que puedas comprar por menos de 120€ y que sea de una mediana calidad. Pero sí que podremos votar a la compra por componentes económicos y de calidad para montar un crawler casero. Si nos queremos iniciar en esta categoría y busquemos algo resistente o bien queremos montar un segundo crawler para darle más caña del habitual si poseemos ya un primer crawler, el cual nos dé pena al reventarlo, este vídeo te puede interesar. Así que en el vídeo de hoy os recomendaré una serie de componentes para el montaje de un crawler de calidad, el cual sea funcional, competitivo y sobre todo económico. Pero antes de comenzar con este vídeo y como es de costumbre en este canal, permíteme dar la bienvenida a todos aquellos nuevos que estéis viendo este canal RezaRC por primera vez. En este canal subo varios vídeos semanales donde podréis encontrar multitud de reviews de coches Scala Crawler así como diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que no tenga publicada podéis pedírmela en los comentarios. Hoy os mostraré todos los componentes necesarios para realizar el montaje de un Scala Crawler tanto en chasis como en electrónica, que sea resistente y económico, el cual yo poseo desde hace años y lo monté y no he tenido ningún problema en granal. Así que un día más poneros cómodos y estad atentos porque estáis en RezaRC y comenzamos con este nuevo montaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues para el montaje de estos modelos por piezas necesitaremos de herramientas, tornería M3 y unos conocimientos básicos de mecánica. En un tercer punto he de aclarar que en este caso voy a utilizar la plataforma de Aliexpress, no porque esta plataforma sea la que más aconseje o me patrocine o me pague. Yo con vendedores de Aliexpress ya he tenido mis más y mis menos, así que os recomiendo que comentéis la economía de vuestros países comprando nacionalmente, donde seguro que os darán un mejor soporte y en caso de piezas efectuosas, pues siempre tendréis un contacto más cercano y sobre todo vais a evitar problemas en las aduanas. Y por último, cuarto punto, esta compra solo está enfocada al vehículo completo con electrónica a falta de emisora, batería y cargador. Y dicho y aclarado todo esto, comenzaremos con este vídeo. Bien, una vez aclarado, una vez más, estos puntos antes de la construcción de un crawler casero, no viene tampoco nada mal de que echéis un vistazo a este vídeo, consejos y recomendaciones antes de montar tu primer crawler casero, donde os doy una serie de, como he dicho antes, de consejos y de materiales que debéis de tener antes de realizar un montaje, ya que en más de una vez nos encontraremos con algún tipo de problema al carecer de instrucciones y manual. Y también, este vehículo que vamos a construir hoy, tenéis en este canal varios vídeos donde he explicado cómo lo he ido construyendo, qué materiales he utilizado, incluso una demostración del vídeo ya con el crawler construido. Bien, vamos a comenzar con el chasis, en este caso vamos a escoger un chasis de la marca Enron D313, de este chasis ya hemos hablado, nos viene, pues, con la cajita para el receptor, es válido con los componentes de un SCX2, nos viene también con la base y la plataforma de la batería delante, lo cual nos va a hacer que el coche sea un buen escalador, y el precio es de unos 28€, y ya viene ya bastante preparado para que no nos compliquemos a la hora de comprar un despiece totalmente desde cero, así que es una base más recomendable por calidad y precio. A esto vamos a escogerle unas torretas altas de plástico, su precio ronda los 5€, y hemos escogido unas, perdón, torretas no, unos postes altos, no postes no, que me diga torretas, los postes ya vienen. Bien, hemos escogido este tipo de largueros por, de más alto de lo normal, porque vamos a escoger una carrocería en Lexan tipo alta también, por lo que necesitaremos unos, unos postes altos. Estos postes, como ya he dicho, unos 5€, y la carrocería en Lexan que vamos a utilizar en este canal, incluso en el vídeo que estáis viendo, ya veis que la tengo pintada, no es que sea la mejor carrocería del mundo, es más, incluso no suele venir abollada, así que tener mucho cuidado con el paquete que os venga, si os viene abollada, pues reclamarlo. Pero por unos 10€, pues ya tenemos una carrocería al cual nos va a proteger toda la, toda la electrónica, y como siempre, pues al ser la carrocería transparente, pues vamos a tener la oportunidad de pintarla a nuestro gusto y decorarla también como queramos. Bien, vamos a elegir unos ejes de la marca X-Speed, en aluminio, son unos ejes de muy buena calidad y robustez, el precio ronda los 50€, como aspecto negativo, solo destacar que son ejes que tienen demasiada panza, por lo cual rozará frecuentemente sobre las irregularidades del terreno, y también, pues aquí vemos que tienen una pequeña escalón, el cual también hace que si golpeamos una piedra, el coche se quede parado. La gente suele meter aquí más silla, o como podéis ver si está en el vídeo, le puse ahí una pequeña plaquita de metal, pues para que se deslice. Pero como he dicho, son unos ejes que calidad-precio son muy resistentes, el cual no vamos a tener ningún tipo de problema, con rodamientos también de buena calidad, y ya viene totalmente engrasado, así que son unos ejes que simplemente coger y poner. Aparte de estos ejes, vamos a hacer los links, en este caso vamos a hacer unos links caseros, que como expliqué en un vídeo anterior, los hemos elegido caseros, porque son mejores que los links chinos. Para este caso vamos a escoger rótulas M4, varilla métrica también M4, y varilla hueca en aluminio de un interno de 4 y de un externo de 6. Y como siempre digo en estos montajes, en este canal tenéis un vídeo donde explico muy detalladamente cómo montar estos tipos de links caseros, qué calidad-precio no vais a encontrar nada mejor comprándolo en tiendas, sobre todo si son en tiendas chinas, que los links no os crecen de muy buena calidad. Y como el objetivo de este vídeo es hacer un coche de calidad, pues hemos optado por hacer unos links caseros de calidad. Y claro, también vamos a escoger unos ejes de transmisión de calidad de acero. Estos ejes son irrompibles, no vamos a tener ningún tipo de problema. El precio ronda en los 10 euros. Y también vamos a escoger una caja de transmisión en metal con engranajes de acero. Incluso nos viene ya con el piñón para colocar en el motor y con la tornillería, el cual también no vamos a tener ningún problema de desgaste o engranaje. La amortiguación también por este caso, bueno, no sé si he dicho, la caja de transmisión 17 euros. Los amortiguadores, en este caso, pues vamos a escoger cuatro amortiguadores de doble muelle para tener un gran tacto. El precio ronda en los 15 euros, son de aluminio y son de bastante calidad, por lo que, como he dicho antes, calidad-precio, pues no vamos a encontrar nada, calidad-precio y sobre todo por tacto, no vamos a encontrar nada mejor que esto a este precio. Las ruedas, en este caso, pero vamos a escoger también unas ruedas, llantas de calidad, pero los neumáticos no tanto. Los neumáticos son unos chinos que, bueno, para iniciarse no son los mejores del mundo, pero nos van a dar un agarre, no puedo decir de notable, pero sí que de un aprobado alto. Con unas llantas en metal tipo Bidluck, el cual no van pegadas y podemos coger y despegar. Al fin y al cabo, aquí lo que pagamos más son las llantas, luego los neumáticos, con el paso del tiempo, podemos votar unos mejores. Y tenemos para elegir varios colores, entre rojo, gris, blanco. El precio es de unos 34 euros y, como he dicho, son Bidluck y no van pegadas, van simplemente montadas sobre una arandela de metal. Tema de electrónica, pues vamos a escoger un motor 35T. Es un motor, también puedes escoger un motor 45, pero bueno, un motor 35 siempre nos va a dar un poco más de nervio. Es un motor sencillo, el cual no vamos a tener tampoco ningún tipo de problema. Y el precio ronda en los 10 euros. El variador, pues el más que conocido Hobbywind 1060 de 60 amperios. Y es compatible con baterías hasta 3S. Que calidad, precio, pues tampoco no tenemos nada mejor y es un variador más que recomendado para la iniciación a esta categoría. Además es un variador que es sumergible. Bueno, sumergible, más que sumergible, resistente al agua. Y ya por último y terminando, vamos a coger un servo de dirección Markenyora de 35 kilos. Y como siempre digo más de una vez, no son reales. Los servos chinos hay que restarles unos 7 kilos. El cual se nos quedaría en unos 28 o 26 kilos. O sea más que es suficiente. Este servo, por lo que tengo oído, hablan muy bien de él por calidad y precio. Así que en esta compra de componentes, pues he optado a recomendarlo. Y bien, vamos a hacer unas cuentas de cuánto nos sale todo. El chasis 28, los postes 5, la carrocería 10, los ejes 50, los links caseros 6, los ejes de transmisión 10, la transmisión 17, los 4 amortiguadores 15, las ruedas 34, el motor 10, el variador 15 y el servo 13. Y en total tenemos un gasto de unos 210 euros y dólares. Que como he dicho, va a ser un coche económico y sobre todo de una calidad notable. Es un presupuesto que la verdad lo recomiendo al día de la edición de este vídeo para montar un coche económico y sobre todo de calidad. Y hasta aquí el vídeo montaje de hoy, el cual espero que os haya parecido interesante. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creáis que les puede interesar lo que hoy hemos tratado. En este caso el montaje de un escala crawler económico y funcional y sobre todo medianamente resistente. Y si aún no formáis parte de RxRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdéis nada, activa la campanita. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en RxRC en el próximo vídeo. ¡Gracias!